... Nosotros somos un país dependiente del imperialismo que producimos riquezas inmensas y esas riquezas inmensas lo principal se va para afuera Este tema de ir hoy hasta Punta Quebracho desde acá es un poco mostrar una cuestión simbólica de cómo esta contradicción se marca a través de lo que es el ex cordón industrial porque este hoy es un cordón exportador Una zona que se reconvirtió al servicio de las 200 empresas que hoy dominan la economía argentina Es siempre la misma milonga, siempre es el que sufre, el que nunca rezonga Y claro, te van achatando de chingo y culcando que estás equivocado Es siempre la misma milonga, siempre es el que sufre, el que nunca rezonga El 20 de noviembre estamos en San Lorenzo para el acto del Día de la Soberanía Venimos acá que es un lugar emblemático, acá estamos sobre el intercambiador Es gracioso el nombre porque realmente acá lo único que hace es llevarse cosas, digamos porque acá no intercambiamos nada, acá intercambiamos más pobreza por las riquezas que se nos están llevando Acá vemos la contaminación que nos dejan, o sea que realmente beneficios son muy pocos salvo para unos pocos que se están enriqueciendo en el país Pero básicamente son todas cuestiones que se están exportando Vamos a Punta Quebracho que es uno de los lugares emblemáticos donde se peleó junto a la Vuelta de Obligado, donde realmente sacamos a los ingleses y hoy tenemos toda esta costa absolutamente, o sea, al servicio de los poderes de turno Entonces, de alguna manera, la protesta un poco es esa O sea, el grito sería ese hoy en día, digamos, nos están saqueando Basta, basta de saqueo Es siempre la misma milonga, siempre es el que sufre, el que nunca rezonga Y claro, te van asaltando De chico inculcando que estás equivocado Realmente estamos a espalda de lo que es realmente el lugar histórico donde se desarrolló la batalla No por casualidad, una de las cosas que hoy se han reivindicado es precisamente esa Hablamos, yo en este caso como historiador, hablo desde el presente mirando el pasado En el pasado se combatieron a las tropas anglo-francesas que con el único título de la prepotencia imperial quisieron comerciar sus productos y llevar nuestras riquezas Lamentablemente hoy tenemos que ver con muchísimo dolor que esto que vemos aquí atrás está reproducido en todos los puertos que van desde Puerto San Martín hasta Villa Constitución Particularmente, como historiador, hice una investigación que vino en lancha desde Puerto San Martín hasta Villa Gobernador Galvez y vi, in situ podríamos decirle, con muchísimo dolor que uno estaba navegando por el río Paraná pero parecía que estaba navegando por un río que no era nuestro porque todos los puertos tenían banderas de diferente origen pero ninguna tenía bandera argentina Este proceso que estamos viviendo hoy se inició con el genocidio dictatorial Inclusive antes, esta zona, esta región, mucho antes Ya en el año 75, el famoso operativo Rocamora sobre la ciudad de Villa Constitución persiguiendo y reprimiendo las luchas obreras y populares fue la antesala de lo que fue después el genocidio transformado en política del Estado Eso implicó un impacto muy serio Se perdieron más de 3.000, 4.000 fuentes de trabajo 40.000 empleos se perdieron en esta zona No solamente eso, sino que empezó a partir del terror toda una nueva ofensiva del capital sobre la fuerza del trabajo y hoy tenemos las condiciones que se trabajan precarización, flexibilización, alto peligro, alto riego Esta es una zona que tiene muchas muertes obreras La riqueza y la soberanía del país se van por el río Paraná y no la gozamos nosotros La derrama sobre una pequeña parte de la Argentina pero los pequeños productores, los obreros de esta fábrica los desocupados, los obreros transitorios, terciarizados los originarios siguen siendo los parios de su propia patria por lo tanto para nosotros tiene ese valor reafirmar con las fuerzas que están acá que son muchas y variadas que nosotros estamos dispuestos a pelear y que no vamos a permitir que gobierno tras gobierno se sigan apoyando esas políticas que la Argentina sigue teniendo cada vez más concentradas sus tierras cada vez más extranjerizadas cada vez más monoproducción de soja cada vez más exportación eso no es el destino por el que pelearon y dieron la vida acá los patriotas en el año 45 el momento del año 45 Gracias por ver el video.